Parece que aquí lo hice todo en su momento, como tengo la memoria macho. Ok, ese sonido sobraba, hijos de puta. Qué mal rollo. Las putas espadas. Por aquí era para volver. Exactamente. Buah, siento que la puerta que estoy buscando estaba como muy atrás. No recuerdo esto. Como muy atrás. Pero es que tengo el ácido, es mi mejor pista. A falta de recordar más cositas. Tengo el ácido y el ácido me servirá para... Para desatascar la puerta esa que estaba súper oxidada. Solo recordar a dónde está la puta puerta. Y esto está... Ah, no, esto lo abrí por el otro lado. Si se lo recordara dónde estaba esa puerta, tío. Recepción. Ojo, ¿yo llegué a estar por aquí? Porque esto no suena como... Un libro de registro del equipo de mantenimiento. ¿Yo no llegué a estar por aquí o qué? No, esto no me suena a haberlo leído. El fusible del segundo piso del lado oeste se ha fundido de nuevo y me he quedado sin repuestos. Estas cosas me están dando dolor de cabeza. Todo lo que necesito hacer es que fluya la electricidad. Estoy seguro de que, mientras tanto, podría encontrar algo propicio para hacer el trabajo. No me suena haber leído este archivo. Así que puede que ni siquiera pasara por aquí o que me saltara el archivo. Que es lo más probable. Por si acaso voy a reinvestigar todo porque es que no tengo recuerdos de este puto lugar. Vale, eso ya es un archivo y un coso de clavos que no he pillado. O sea que... Puede que nunca pasara... ¿Por qué esa música, hijos de puta? Puede que nunca hubiera pasado por aquí. Vale, eh... Esto ya son dos cosas que no había pillado. El fusible del documento. O sea que necesito un fusible. Esto definitivamente no lo hice la otra vez. Esto no lo hice la otra vez. Y la puerta está cerrada porque necesito el fusible. Vale, eh... Por aquí voy a ver si puedo... Ser todo guarro. Eh, 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 eh... Digo... Vale, no tengo... Eh, pero... ¿La he abierto? Digo... Vale, fusible igual no. Pero si lo que quieres es restablecer la corriente... Con... Empalmar los dos cables... Y claro, tengo un tornillo. O sea que ahora... Pero... Una corriente eléctrica... Oh, no. Es que el juego está tan bien programado... Que han pensado que podías llegar a esa conclusión... Y han dicho... Y han programado ese texto... Pero no quiero decir que vaya a funcionar. Ah... El que haya programado esto... Ha tenido cuidado con los detalles... Ah... Y eso me gusta. Y el... El fusible no está, sí. Joder, eh... No he visto gran cosa del juego, pero... Estas pequeñas cositas... Hablan muy bien del juego. Voy a... O sea, necesito el fusible 100%, pero... Bueno, espérate. Igual puedo... Así... Claro, una corriente... Vale, vale, no. Entonces... Había que hacer esto así o así. Digo... Va a haber que buscar el fusible, no sé qué. No, lo que pasa es que dice... Una corriente eléctrica fluye a través de él. O sea, que no puedo ponerlo porque me electrocuto. Apágalo. Y luego ponlo. Y luego enciéndolo. Digo, creía que estaba tan bien programado... Como que tenemos que buscar el fusible... Pero igualmente... Con el tornillo salía ese cuadro de diálogo. Igualmente el juego es la polla. Y eso que no he visto mucho. Ok. Yo aquí definitivamente no había estado. Sé que tengo el ácido para la puerta de... Para correr la puerta o eso creo. Pero al menos he encontrado algo nuevo por hacer. Y tengo los ojos ya súper secos. Joder. No voy a aguantar una mierda. Vale. Let's go. Me van a matar aquí. Corredor del ala oeste. Y la muerte llega ahora. Un mapa y clavos. El mapa. Esto es WF2. Una sala de guardados. Ok. Oh, está claro. No me gusta gastar recursos. Pero es que este juego no lo conozco. Y me da cosita. Sobre todo me da cosita no poder cambiar la cámara. Está viniendo... Aquí tengo menos visión. Creo que... ¿Pueden ser los soldados con las espadas? Un mapa estacional. Pueden ser... Puede que no sea un enemigo. Sino que sea... Oh, sí que era un enemigo. Sí que era un enemigo. Digo, ¿serán los soldados con las espadas bajándolas? Pero no. Era un puto silla rudyense de estos. Todo hecho mierda. Pero no me ha visto. ¿Será porque no tengo el mech en cendio? ¿Puedo pasar sin...? Pero es que a mí me gusta investigar tranquilamente. Como todo el mundo. Puedo hacer lo que siempre hago en todos los juegos de esquivarlo y ya está. Creo que aquí nos dan muchas más curaciones que... De hecho curaciones no tengo ni una. Nos dan muchas más balas que curaciones. Así que creo que lo voy a matar. ¡No! Me ha acercado demasiado. Me ha acerqué demasiado. ¡Mierda! Me ha acerqué demasiado y ahora estoy en peligro. ¡Joder, macho! Ni una cosa ni la otra, macho. Ni una cosa ni la otra. ¡Qué buena cámara! ¡Qué buena cámara para la pelea ahora ahí! ¡Qué buena cámara! Pues gente, ni una cosa ni la otra. Ahora estoy a un toque y he gastado balas igual. Y siete de ellas además. ¡Qué buena cámara para la pelea ahora ahí! El juego está muy bien hecho. Y no sé cuánta gente lo habrá hecho, pero creo que era un estudio pequeño. O sea que esto tiene mis putos dieces de momento. ¿Eh? Eso es materia orgánica. Vale, una puerta, dos puertas, un botón. Parece un ascensor. Tres puertas. Yo quiero ir a la puerta para meter el ácido, pero... No puedo abrirla. Una menos. Un ascensor que me da muy mal rollo. Y... Una puerta con tres números. Cinco, tres, ocho. Y aquí pone palito igual a uno. He oído una puerta. Ok. Cinco, tres, ocho. Y palito igual a uno. Pero ahora de momento... No puedo hacer nada con esas puertas de momento. Con esas puertas de momento yo creo que no puedo hacer nada. Así que lo único que me queda es el ascensor. O... Esta está abierta. Creo que viene de aquí. Sala dos en una sala de guardado en el mapa. Sala de guardado. Vale. Me quedan la puerta del ácido, el ascensor y esta sala de guardado que a ver si contiene algo. Cinta de guardado. Eso está oscuro. Me ha empezado a latir el corazón y creía que me estaba muriendo por lo oscuro, pero no. Me estoy muriendo por... Me estoy muriendo por... Cartuchos de escopeta. Me estoy muriendo porque no tengo vida y no tengo ninguna curación. Parece que alguien ha escondido varios cuerpos bajo tierra. What? Ah, o sea que estos son los cimientos que solo hay un poco de madera y alguien ha escondido. Y esos son cadáveres embalsamados o algo. Hostias. Qué chungo. Nada, fuera de lo normal. Qué chungo esto. Ok. Bueno, seguimos. A pesar de que todavía no recuerdo el mapa y todo lo que tenía que hacer, seguimos encontrando cositas. Esa cosa azul me ha llevado molestando desde que entré, pero no ha parecido a what? Un libro del registro del equipo de mantenimiento. Una silla en un ascensor. Ah, para trancar el ascensor. 30 de noviembre a las 10.30. El Dr. Colin informó que no importaba cuántas veces presionase el botón para llamar al ascensor, no funcionaba. Cuando lo revisé, me di cuenta de que alguien había dejado un objeto bloqueando las puertas del ascensor. Impidiendo que se cerraran por completo. 20 de enero a las 16, o sea, a las 4 de la tarde. Los botones para llamar al ascensor desde el suéctano y el primer piso no funcionan. Solo se puede llamar al ascensor desde el segundo piso. Y yo creo que estoy en el segundo piso. No hay nada útil. El botón que tiene el primer ascensor y se usa para tratar lesiones graves. Y yo tengo alguna que otra lesión grave ahora mismo. Me jode tener que usarlo directamente, pero es que estaba muy jodido. Menos mal que me han dado una curación aquí. Vale, ahí está la cosa para guardar la partida. No la voy a guardar todavía porque no hemos hecho nada en este stream, básicamente. Pero al menos he pillado la curación que me viene de puta madre. Si no podemos ir al ascensor, lo único que me queda es la puerta del ácido. Vamos a probar. Solo se puede llamar desde el segundo piso. Este creo que era el segundo piso. Un error no, segundo y mana de este cuerpo. Sí, no me digas. No me digas. No veo nada, tengo el brillo demasiado bajo. Lo que premio el piso. Capilla... Ok. Vamos a ver. Todavía tengo lo del ácido. Un objeto, eh. ¿Puedo quitarme el mechero y ponerme el lanzapinchos? Uh, entiendo. Y hay un objeto encima de... Hay un objeto encima. Porque no puedo pillarlo. Ah, ok. Ese es el ascensor, ¿no? Es el ascensor, lo que es, ¿no? O sea, brilla porque lo puedo mover. Hijo de puta. Brilla porque lo puedo mover o brilla porque hay un objeto encima. Creo que brilla porque es un objeto que se puede mover. Sí, vale. Vale, entonces estoy en un sitio en el que ya sé dónde estoy. O sea, que he desbloqueado el acceso desde aquí a la otra zona. Vale, eso está guay. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo podía mover desde el otro lado? Porque no tenía asa. Es un poco chustero eso, ¿no? Vale, entonces he desbloqueado un punto de guardado más adelante y demás. Yo lo que necesito ahora, mi única pista... Esta foto me da por culo, que flipas. Es como... Muy creepy. Aquí estaba el señor cadáver, que ahora no es todo. ¿Recordáis que...? Ok. Ah, ¿recordáis que le metí el corazón al bebé y entonces le metí al pavo este una descarga para que abriera la mano? Que estaba muerto y tenía el rigor mortis y demás. Ahora no está. Ahora no está. Y esto es... Se ha ido. Ahora tenemos el ácido. Plunk. No me digas que no era esto. Yo creía que iba a ser esto, tío. No me jodas. Hostia, pues no sé qué... Yo creía que con el ácido... Íbamos a poder derrustear esto... Y la íbamos a poder abrir. Vale, solo se podía llamar desde el segundo pista. Entonces, ¿para qué sirve...? Desbloquear esto. Simplemente para bajar. Es que eso brilla, pero no... Y sí que había tirador por el otro lado. Entonces, ¿por qué brilla esto? ¿Y por qué antes no podía moverlo? O antes quizás sí que podía moverlo, pero... Claro, tiene sentido entonces que no se abra desde aquí. Sí que podía moverlo, pero no sirve de nada. Porque desde el primer piso no se puede activar el ascensor. O sea, tiene bastante sentido. No consigo recordar más que la puerta del ácido. Y lo del fusible lo acabo de hacer. Es lo nuevo que tenemos hoy. What the fuck, hijo de puto. Estaba muy cerca. Vale, esto definitivamente no lo hice. Ah, vale, ya se lo... Coño, guardé aquí... Y esta puerta era lo nuevo. Porque si no lo maté es que es nuevo. He estado dando vueltas cuando lo nuevo... Por no recordar cómo acabé el stream. He estado dando vueltas cuando lo nuevo lo tenía justo delante. Lo malo es que me voy a morir si no puedo disparar. Me voy a morir si no puedo disparar porque sin luz me muero. Sí, sin luz me muero. Oh, fuck. Vale, pues hay que correr. 15 de septiembre de 1971. Estaba sentada en una colina debajo de un gran árbol frondoso. O sea, que había que hacer esto, gente. ¿A cuánto tiempo estuve allí? Podía oler la hierba y escuchar el sonido de las hojas bailando en el viento sobre mi cabeza. No puedo oler mucho rato. Figuras pequeñas y sin forma se movían de lado a lado sobre mi vestido blanco. Podía escuchar una voz débil viajando con el viento. No entendí lo que decía. No le presté mucha atención. Me justo me ponen en un archivo de tres páginas. Una serpiente se acercó a mí, escondida entre la hierba. No me dio tiempo para levantarme. Comenzó a... No sé leer la coma ni los puntos. Comenzó a envolver mis pies y a trepar por mi pie. Traté de gritar, pero la serpiente ya había hundido sus colmillos en mi carne. Sentí que el veneno se habría pasado a través de mí. Hice una moca de dolor y dejé que la serpiente se cayera perdida en la hierba. El dolor se hizo cada vez más fuerte y las voces, que eran solo susurros, en el viento se volvieron más claras. Sus sonidos se convirtieron en sílabas. Las sílabas en palabras. El dolor empeoró y el sol, que antes era brillante y cálido, se enfrió, rodeado por un olor de metal inoxidable. Las palabras se convirtieron en personas que me rodeaban. Una de ellas que estaba sustituyendo a mi mano. Resiste, María. Resiste. Clavos. Se acerca bastante rápido. No he podido investigar muy bien la zona. No he podido investigar muy bien la zona. Porque no he podido... Joder. Diario de una niña pequeña. Son ocho páginas, no puedo leerlo. Son ocho páginas. Se te nula la vista, solo es dolor. Yo leo y la cabeza me... 15 de noviembre de 1980. Una noche, el abuelo Noah entró en nuestra habitación. Lo acompañaron dos desconocidos vestidos con traje de cuero, que los cubrían por completo. Usaban sus manos de cuero maloliente para cubrirnos la cara, evitando que gritáramos. Nos quedábamos casi sin poder respirar. Nos llevaron a algún lugar subterráneo y nos pusieron en extrañas cámaras de metal en forma de cruz. Nuestras manos y pies estaban atadas con bandas metálicas. Nos rodeó un grupo de figuras con trajes, todas ellas cubiertas con el mismo material y sustituyendo martillos gigantes. En el centro de la habitación estaba el abuelo, mirándolo todo. Aunque no llevaba trajes, su simple mirada me atorrizó. Se acercó y se rió. Mis queridas nietas, dijo. Esa era la que finalmente cumpláis vuestro destino. Emma no podía dejar de llorar. Ella le rogó que nos dejara ir, pero él se acercó a la puerta y ordenó a los hombres de traje que nos preparaban para el ritual. Todos salían de la habitación excepto un hombre trajeado. Cojeaba y se movía más lento que los demás. Solía peor también. Parecido al olor a... Parecido al olor a aguas residuales. Se acercó a nosotras con una pequeña bandeja de objetos... De pequeños recipientes de metal. Estaban llenos de líquidos y aceites salomáticos. Comenzó a sobrecharme la blusa cuando mamá entró de repente a la habitación y le golpeó con una barra de metal haciendo que se desplomase sobre el suelo. Se apresuró a liberarnos con manos a leer, pero el hombre del traje se levantó rápidamente y levantó una daga a espaldas de mamá. Quería gritarle, pero apenas podía moverme. Justo en ese momento un disparo lo derribó. Otro hombre, también vestido con un traje, le había disparado desde la entrada a la habitación. Se acercó a nosotras con las manos en alto y se quitó la parte del traje que le cubría la cabeza. Era nuestro otro abuelo Bertram. Preguntó preocupado a mamá que hacía aquí sin traje. Dijo que habían venido a salvarnos. El abuelo le dijo que nos llevara a la superficie y que llegara al puerto del pueblo. Donde nos estaría esperando alguien con un pequeño bote de pesca. Algo, algo, algo que hacer, algo que hacer, algo que hacer. No hay nada, tío. Solo había... Lo tengo delante. Fuck. No hay nada que hacer, ¿en serio? Y encima este pega a distancia. Me van a matar. O sea... ¿What? Esto solo es para pillar dos documentos de mierda. Tiene que haber algo más. No puede ser que... ¿What? No hay nada, ¿en serio? Vale, ¿y ahora qué he guardado? Debe haber algo más. Bien. Vale, ahora no hay luz ahora. O sea que ahora me puedo defender. O sea, debe haber quedado pillado en algún sitio. Y no lo veo. Ahí viene. Fuck. Y me he quedado pilladísimo. El control de tanque... Antes de que me de... Joder, siempre recibo hostias, tío. Debería aprender a pelear en este juego. Y he gastado un montón de movida. Estoy en precaución y me queda otro enemigo. Y no tengo más curaciones. De curaciones voy súper jodido, gente. Y eso que estoy peleando. Estoy matando a todos los enemigos. Pero aún así me impactan siempre. Porque no corro. No hago gitán run. Voy súper jodido. No creo que voy a poder investigar los siguientes sin morir. No creo que voy a poder investigar los siguientes sin morir. Espera, aquí hay más puertas de las que yo vi. Aquí hay más puertas de las que yo vi. Un conducto con un tirador adjunto huele a azufre. Vale. Aquí hay más cosas que las que yo he visto. Dime que esto es lo que abre por el otro lado. El hall principal. Creo que sé a dónde lleva esto. Exactamente. A las caminas del otro lado. Pero bueno, está bien. Yo que sé. Al menos he descartado lo de la puerta del ácido. Y aquí hay un montón de cositas. Otra trampilla. ¿Esto? ¿Puedo corroer este metal con el tiempo entonces? No. Necesitaré una cizaña, se llama. Porque con esto, obviamente, tampoco. Escopeta parte A. Pero esto no era un tubo de... ¿What? Un conducto de un tirador adjunto huele a azufre. Ah, vamos a fabricar una escopeta. ¿En serio? ¿Con esto? ¿O es que me lo puedo equipar? No, es escopeta parte A. O sea, vamos a fabricar una escopeta. Igual que la clavadora, pues, tiene un este de gas adjunto. Vamos a fabricar una escopeta. Muy original. En general, todo el juego está siendo muy, muy, muy original. Está muy guapo. Se nota que está basado en lo que está basado. Pero aún así no... Tiene su propia personalidad. Está muy guapo. El juego está muy, 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 muy guapo de momento. Aquí había un enemigo. Pero ya puedo defenderme. Si consigo matarle sin que me toque... Pero pegado a distancia. Está muerto. Es que si me como otra hostia, me muero. Y no tengo para curarme. Ahora puedo investigar esto que creo que no había gran cosa. Baje el ascensor. Debería estar abierto. Vale que no puedo llamarlo, pero... Vale, ya sé lo que hay que hacer. Hay que bajar con el ascensor... Esperar a que se cierre la puerta y abrir la puerta. Y luego quizá vaya por tiempo. O quizá no. Tengo que dejar la puerta abierta después de eso. Porque otro tornillo no hay. Así que o va por tiempo... Porque la puerta tarda un huevo en cerrarse. De nuevo. La puerta tarda un huevo en cerrarse. Me encantan estos juegos que te trancas así. La puerta tarda un huevo en cerrarse. O va por tiempo... O... O tengo que esperar a que se cierre. Abrirla. Y luego ya se quedará abierta para siempre. Igual... Creo que me he aprendido ya el camino. Lo malo es que me estoy mareando mucho. Llevamos casi dos horitas a... Dentro de poco voy a... Voy a cerrar el stream. Porque es que no aguanto más. Y no quiero forzar mucho tampoco. Pero... Creo que... Lo tenemos ya, gente. Creo que lo tenemos ya. Entonces ahora... Si esto es por tiempo... Voy a intentar hacerlo rápido. Necesitamos usar esto aquí para abrir la puerta. Y ahora la puerta está abierta. Pero necesitamos el tornillo. Entonces... Voy a hacerlo más rápido que pueda. Lo malo es que estoy en peligro. Así que... Vale. Entonces ahora... Ese lo maté. No se ha levantado otra vez. Entonces ahora necesitaría... El tornillo aquí. Voy a hacerlo de las dos formas. Llevamos al ascensor. Que estaba abajo. Porque yo lo dejé abajo. Lo que pasa es que se cerró la puerta. Y ahora... Vamos a... Ir a la primera planta. No se puede llamar desde la primera planta. Así que la única opción que me dejan es... No tener que llamarlo. Y para no tener que llamarlo... Tengo que hacer rápido antes de que se cierra la puerta. Pero yo voy a hacer otra cosa. Por si acaso. Voy a... También puedo atrancarlo. Es verdad. Se me había olvidado que podía atrancarlo. Estoy jilipollas. No, no, no. No se hace... No es por tiempo. Sí, estoy jilipollas. Vamos a abrir la puertecilla. La cerramos. La abrimos. Para tener tiempo. Voy a volver a atrancarlo. Pero desde el otro lado. Que era ese puzzle. El puzzle era que estaba atrancado desde el otro lado. Y... O sea... Eso. Vale. Que está muy claro el puzzle. Ahora pillo la esta. Desatranco. Y me meto. No era por tiempo. Se me había olvidado que... Que esa puerta en un principio estaba atrancada. Y por eso no podía abrirlo. Voy a... Ponerme bien. Me estaba relajando un poco. Se me había olvidado que puedo extender el tiempo en el que esa puerta está abierta. Atrancándolo otra vez. Ah... Es una gilipollez. Ahora puedo subir a la segunda planta. Pillar el tornillo. Volver a bajar. Y como tengo la puerta atrancada con el ascensor bajado en la primera planta. Podré pillar el ascensor desde la primera planta. Sin llamarlo. Porque el botón está roto. Y podré reutilizar el tornillo. No es muy difícil. Pero antes no sabía que estaba la caja del tornillo en la segunda planta. Ni que tenía que ir a la sala de operaciones. Entonces no... No había podido pensar en... No sabía a dónde tenía que ir literalmente. Porque... Había hablado en el último stream con el... Con el cura. Y se me había olvidado en este principio de stream lo que decía el cura. Así que... Ha sido una putada pero he estado perdido un buen rato. Igualmente descubrimos dos zonas nuevas. Pequeñitas pero nuevas. Una de ellas era esta de hecho. Así que... Ahora vamos a tener avance. Lo malo es que estoy literalmente... Ahí suena mi corazón. Estoy literalmente a un toque. No tengo curaciones. Y lo que sea que nos vayamos a encontrar me va a matar de un solo toque. Y ando bastante lenta porque está muy jodida. Era esta puerta de aquí, ¿no? No estoy confundiendo con la otra puerta todo el rato. Así que... Ah... Sí. Ahora 100% tenemos el coso para continuar. Pero me pueden matar nada más continuar. Creo que lo he conocido en el Asanghel. Yep. Exactamente. Está muy inspirado, tío. Está muy inspirado pero aún así no... Ah... Inspirado pero no copiado. Tiene personalidad propia el juego. Me gusta muchísimo lo que han hecho en este juego. Suéltalo, suéltalo que se me cierra la puerta. Eso es. Es como que se siente... O sea, se nota la inspiración pero no se siente copiado. Y eso está muy guapo. Segunda planta. Y el oxido. Digo, no vaya a ser que me lo carguen. Vale. Let's go. Ya tenemos lo necesario. Ya tenemos lo necesario para continuar hacia la siguiente puerta. Aún no empieza. Ok, ok, ok. Ya tenemos lo necesario, gente. A ver, que se cae... Buah, estaba... Con la vibración estaba moviéndose hacia el borde de la mesa. A saber lo que habrá por aquí. ¡Oh! No hemos abierto una sino dos puertas. Buah, gente, se viene. Y eso del suelo son unos intestinos. Antes no los veía bien. Unos intestinos que están ahí por... Por que sí. Vamos a usar la pistola lanta. Me está gustando muchísimo el puto juego. Vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. Espero que no me agaten. Ya me ha visto. Ya me ha visto. ¡Oh, está! Si me da un solo toque, me muero. Sé que hay otro. Artículo de periódico fechado del 30 de julio de 1967. Si me hacen leer más, voy a tener que cerrar el stream. Porque no puedo. Son tres páginas. Joder. Gracias por permitirnos entrevistarlo. Director Bertrand Gullberger. Siempre lo pronuncio mal. Somos muy conscientes de que este es un momento particularmente dedicado para usted y la gente de Winter Lake. ¿Tiene alguna información sobre cómo comenzó el incendio? Los expertos están trabajando duro para encontrar la respuesta. Afortunadamente, todavía estamos esperando a descubrir la causa. ¿Qué pasará ahora que el hospital ha sido completamente destruido? Es una entrevista. Es que no, no me estoy enterando mucho. Como director del hospital y como alguien agradecido por todo lo que la vida me ha dado, actualmente estoy trabajando para acomodar las necesidades del hospital dentro de mi mansión. Esto, por supuesto, será temporal. Al menos hasta que consigamos construir un nuevo edificio hospitalario. También he hablado con amables donantes que proporcionamos equipo inmobiliario. ¿Qué generación de su parte, director? Soy simplemente un sirviente de dios. Ese es esto para hacer su voluntad. Ok. Me estoy quedando sin balas y no tengo ni una sola curación. ¡Qué hijo de puta! Es la primera vez que muero. Bueno, no, la segunda. La primera vez que morí fue por oscuridad. Que no sabía que la oscuridad te mataba. ¡Fuck! Y no he guardado. Lo bueno es que sé que tengo que hacer. Pero no he guardado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!